Hola, ¿qué tal? Soy John de John Rae Views. Yo hoy os traigo los Traña Bravo 530 True Wireless. Bien, pues aquí os traigo estos auriculares inalámbricos que nos ha pedido la empresa Traña, como podéis observar, con su año de garantía, modelo B530 True Wireless y, como podéis observar, la parte principal de la caja ya nos viene informando de todo lo que tendría por aquí. Son IPX5 Waterproof, larga duración de batería, con 8 horas más 56 horas con su caja, alta definición en la llamada, Bluetooth 5.0 y Touch Control, Nano T-Diagram. Ahora, en el lateral izquierdo, podéis observar también que tenemos dentro del packaging de la caja. Pero antes de continuar, vamos a quitarle el plástico para que no tenga tantos reflejos. Cogeremos nuestro bisturí para poder realizar la apertura. Vamos allá. Bien, y ahora sí que vamos a poder seguir sin ningún tipo de reflejo. En el lateral derecho no tendríamos nada. Parte principal de la caja con estas letras plateadas por la parte de abajo tendríamos el código de barras la página web que es www.traña.com el correo support.traña.com Made in China con los diferentes certificados y en la parte trasera bueno, antes os he enseñado esta parte lateral que tendríamos dentro del packaging lo que vienen a ser los auriculares derecha e izquierda la caja de carga las gomas de silicona tres unidades S.M.M.L. el micro USB cable de carga y un manual de instrucciones y bien por la parte de arriba tendríamos este tirador que es de tela que como podéis observar es muy fácil de abrir bien lo primero que nos encontramos es el manual de instrucciones aquí en la caja nos pone 12 meses de garantía pero si registras tu producto podemos ver que nos darían tres meses más vamos a abrir lo que viene a ser el plastiquito con las instrucciones registra y tendrás 15 meses de garantía un detalle que tenemos aquí hello traña una peatina muy bien premium son 100% originales traña otra peatina esto ya es un poco imitación de Apple y las instrucciones del traña de 530 throw wireless el manual lo tendremos en inglés en castellano italiano parece y alemán bien pues veríamos que en nuestro caso sería la página 37 45 y aquí nos daría las especificaciones de cómo encenderlo cómo conectarlo y las diferentes opciones que tenemos para reproducir hacer las llamadas correspondientes contestarlas cargar el dispositivo saber el tipo de carga que tenemos si tenemos una luz led encendida 25% dos led luces el 53 el 75 y 4 tendríamos el 100% de la misma bien pues aquí tendríamos accesorios que si los abrimos tenemos el cable micro usb tipo c o perdón micro usb normal como podemos observar micro usb normal y creo que aquí estarían las esponjillas que os he comentado antes que vienen dos una será la m y la otra la entiendo que será la s y la l ya que entiendo que habrán puesto la talla intermedia que será la m vamos a ponerlo encima del manual para que se vean bien aquí veríamos esta sería la l y esta sería la la talla más pequeña bien una esponjita como podéis ver y aquí ya no tendríamos nada más por lo tanto esto lo podemos guardar voy a quitar la caja para que la veáis y viene con este plástico que lo vamos a quitar y aquí tenemos la caja de plástico duro por arriba y por abajo es plástico como gomoso que se ve bien la verdad aquí tenemos lo que nos viene el correo electrónico de soporte de extraña madre in china el modelo el input de 5 gotios 1000 miliamperios de carga y las diferentes certificaciones tenemos que al abrirlo directamente nos va a salir con su panel táctil y tenemos el oído izquierdo y el derecho son imantados como podéis observar los ponemos boca abajo podéis ver que le estoy dando caña pero no cae o sea que muy bien está súper imantado como podéis observar también tiene dos leds que ahora mismo están de color rojo y la carga de la caja que la tenemos al 100% tendríamos lo que viene a ser los dos pines de carga derecho izquierdo no tenemos ningún sensor así raro entiendo que este debería de ser los leds que ahora mismo se estará intentando conectar a un dispositivo y creo que este sería el orificio del micrófono bien pues aquí veis el táctil que refleja y se le ve de muy buena calidad los probaremos y haremos una review el uso corriendo y haciendo deporte incluso podiendo utilizarlos para hacer hacer otro tipo de labores como pudiera ser escuchar música o escuchar un vídeo en el portátil en el teléfono donde sea mientras tanto espero que os haya gustado este pequeño unboxing rápido nos vemos en el siguiente vídeo dadle un buen like compartir con vuestras redes sociales y suscribiros si no estáis suscritos dejadme en la descripción si queréis algún tipo de pregunta al respecto y haremos las pruebas pertinentes sin más nos vemos en el siguiente vídeo adiós chau